Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede hacer? Como siempre es un placer saludarlos y darles una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. Y queremos aprovechar antes de iniciar con las noticias más relevantes del día de hoy, recordarles a todos ustedes la importancia de seguir las medidas de higiene al pie de la letra y de esta manera poder evitar la propagación del COVID-19. Ahora sí, iniciamos con la información del momento en MexNews. El Buen Fin 2020 será completamente diferente a otros años debido a la pandemia y a los nuevos hábitos de compra de los consumidores, quienes están optando por un modelo híbrido que los negocios están teniendo que adoptar. El Buen Fin 2020, que se celebrará del 9 al 20 de noviembre, demostrará el potencial de las empresas de comercio electrónico en el país, ya que no se podrán observar las largas filas que lo caracterizó en años anteriores. Ahora, en gran parte, las ventas serán en línea. Recientemente se dio a conocer un reporte sobre la intención de compra Buen Fin 2020, realizado por la Asociación Mexicana de Venta Online, el cual encontró que 4 de cada 10 consumidores planean comprar por Internet. Luego de que el Instituto Nacional Electoral diera a conocer que Mario Delgado Carrillo ganó la dirigencia de Morena en la tercera encuesta, el diputado federal hizo un llamado a la unidad. Con mensajes como ganó la unidad y ahora tenemos un rumbo claro de Morena, Delgado llamó a los militantes a trabajar juntos y advirtió a la oposición que se prepare para el 2021 porque su partido ganará los comicios. La secretaria general electa de Morena, Citlaly Hernández Mora, hizo un llamado a la militancia a seguir al pendiente de los acontecimientos de Morena y a seguir fortaleciendo las próximas tareas del partido. Mediante un video en sus redes sociales titulado Ni pragmatismo ni sectarismo Construyamos la unidad en Morena con y desde las bases convocó a construir los consensos necesarios para la unidad a través del diálogo político y hacia un nuevo proceso rumbo a las elecciones del 2021. Sin embargo, advirtió que los acuerdos deben de ser transparentes y con base en principios y una visión programática de la transformación. Asimismo, refirió que el reto en esta nueva etapa se encuentra en buscar la unidad en torno a lo que la militancia demanda y con un partido que dé acompañamiento al proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el marco de la celebración de la campaña Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama, la Secretaría de Salud del Estado de México entregará más de 60.000 vales canjeables para realizarse una mastografía. Dicha distribución se realizará a través de las 19 jurisdicciones sanitarias de la entidad en coordinación con las unidades médicas de primer nivel de atención y serán aceptados en unidades de especialidades médicas en dirección y diagnóstico del cáncer de mama. De igual manera que en las unidades móviles que recorrerán los 125 municipios. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima en Mex News.